Hola que tal enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares El día de hoy estamos en la calle porque nos toca hacer otro aparato casero de ejercicio El día de hoy toca hacer una pesa rusa porque nos gustó mucho el tutorial que hicimos para hacer la barra olímpica Olímpica nos referimos en que es del tamaño y pesa lo mismo que una barra olímpica Bueno o sea no vamos a hacer una barra olímpica de verdad, es obvio para los que dijeron Vamos a hacer ahora una pesa rusa pero con un mínimo presupuesto para que sea económico, sencillo, barato Como tú lo quieras decir para cualquier persona por si no tienes la posibilidad de acudir a un gimnasio O vas a un gimnasio pero en ocasiones te cierra y necesitas entrenar en casa y tener como una cierta facilidad para hacer otros ejercicios Y ya sabemos que las pesas normales de verdad son muy caras y una barra más Entonces vamos a darle, vamos a tratar de que el presupuesto no se eleve de 120 pesos Y tratar de que sea lo mínimo Entonces vamos a tratar de lograrlo otra vez Y sin más por el momento ¡Vamos a comenzar! ¡Ao que sí! Estamos aquí en un centro comercial Vamos a hacer otra cosa muy sabrosonga Que es una pesa rusa barata Pero quiero que vean algo, ¿no? A ver enfoca aquí ¿Estás viendo? No sé si se vean los precios de por ejemplo una pesita como esta De este tamaño de 10 libras, 4.5 kilos Su precio es de 239 pesos, es demasiado caro Entonces imagínate eso más la barra, más una pesa rusa real te va a costar como mil pesos Esta barra que, esta pesa rusa que vamos a hacer nos va a costar alrededor de 100 pesos otra vez Tal vez menos Entonces vamos a armar esto de una vez Vamos con lo primero que vamos a comprar Que va a ser un balón o una pelota Dependiendo que tan pro quieras que salga Puede ser más barato con la pelota que nos cuesta aquí como 20 pesos O con el balón que es aproximadamente 55 Así que ¡Vamos, Yogo! Ya estamos aquí en el estudio Trajimos todos los materiales y tú los vas a ver en la pantalla Así que los precios, fíjate porque son totalmente reales Muy sencillos y no sobrepasamos la cantidad de 130 pesos, ¿no? Aquí están los materiales que vamos a utilizar Balón de fútbol 55 pesos 4 kilos de arena 20 pesos Cepillo para ropa 17 pesos Cinta de aislar plateada 30 pesos Bob Esponja 5 pesos Ya estamos en la mesa de trabajo Aquí con Joe, ¿no? ¿Alcanzas a estirarte para que te vean? Con mi camarada hermano, ¿no? Manager Joe García Entonces, él me va a hacer el favor de ayudarme aquí Mientras vamos narrando qué va pasando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es Joe? Primero vamos a ponchar el balón Vamos a ponchar el balón Entonces, ponchalo ¿Recuerdan cómo se sufría cuando se ponchó un balón cuando éramos pequeños? Hasta Rubí está llorando de que escuchó que se ponchó su balón, güey Porque ahorita que llegamos Rubí como que lo adoptó, güey Entonces lo había amado y ya está llorando bien, cabrón Pero le compraré otro Ok, el primer paso ya está hecho, ¿no? Segundo paso ¿Qué vamos a hacer Joe? Vamos a cortar una botella, ¿no? A ver, hay que cortarla Recuerden que si son muy pequeños de edad, ¿no? Díganle a sus papis, ¿no? A sus papis que les ayuden a cortar Porque esto lo pueden hacer Nosotros estamos ocupando un cúter Pero ustedes pueden ocupar algo menos filoso, ¿no, Joe? Unas tijeras o algo para que no se den en la madre Para que no se lastimen Entonces, imagínate, güey Pueden andarse en la madre, güey Esta madre está filosa, Jesus No te rías, güey Entonces A huevo, siempre, ¿no? Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy filoso Entonces Todo el tiempo Con la supervisión de un adulto Si no lo eres, ¿no? Si tienes, no sé, 15 Hasta 16 Luego estamos medio pendejones, güey Al menos yo estaba medio pendejón, güey Entonces Así, güey El tercer paso Es que vamos a meterle Así como si estuvieras perforando a tu chica, güey ¿No? Métele este palo, güey Objeto fálico En el agujero, ¿no? En la zona analgésica, güey, ¿no? En el pantano, güey Lo incrustamos, ¿no? Ya estaba metido en el pantano, güey Lo está disfrutando el balón ¿Cómo gritaría un balón ahorita, güey? De placer Así gritaría un balón de placer ahorita Ese es el tercer paso, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo un embudo, no? No sé en tu país si embudo sea esto Podrías hacer como un cucurucho, güey Un cucurucho Esto es un cucurucho, güey Cuando les mando un beso Imagínense que se los meto por aquí ¿No? Y esto es lo que tenemos que hacer Para que entre la arena, ¿no? Vamos a introducirla Hasta que se vaya llenando Vamos a darle, Joe, el primer kilo de arena, ¿no? Para ver de cuántos kilos va a ser este balón El cuarto paso, ¿no? Ya después acabamos de llenar el balón de arenita, ¿no? Cuatro kilos, Jesús Cuatro kilos, trescientos aproximadamente, ¿no? Bueno Entonces esta madre va a pesar bien Pesa bien, güey De hecho esta madre va a estar chida, ¿eh? Ahora el siguiente paso ¿Cuál es, chicos? Vamos a hacer que esta madre Ay, güey, me ibas a cortar Pinche Joe Joe García, güey Todos se han ido así viendo el video, güey En vivo Esta madre Vamos a cortar de todos los pelos, ¿no? Vamos a hacer tal vez un desmadre Pero Todas las cerdas, güey Vamos a volarlas ¡Pah! Entonces A volarlas, Joe Solo nos vamos a quedar con la parte de arriba, ¿no? Con el mango Y a volarlas ¿Estás cortando un jamón? Como si estuviéramos cortando un jamón En este momento estás viendo que están volando, ¿no? Mira, qué bonito Nunca había visto de qué son las cerdas Imagínate hacer un masaje con esto En los glúteos, güey ¿No puedes sentirme? No tiene el empezón, ¿no? Ándale, el empezóncito, mira Cuidado Bueno, ya que cortamos las cerdas, ¿no? Ya que no las tenemos Vamos a poner esto Exactamente En la mitad del balón, ¿no? Arriba de Vamos a ponerlo aquí Para que sea como la agarradera El siguiente paso es muy obvio, ¿no? Vamos a asegurar con la cinta plateada Vamos a tratar de asegurar Ya el balón Levantarlo Vamos a agarrarlo Y si pesa, güey Bueno, hemos terminado de enrollarla De la cinta plateada Como lo ven, ha quedado perfecta Pero nosotros le vamos a poner todavía más comodidad, ¿no? ¿Qué es? Bob Esponja, ¿no? El Bob Esponja sabrosón Va a ir en la parte de la agarradera Para que tú no te lastimes, ¿no? Puedes hacerlo de dos formas Nada más como aquí Sin problema O puedes adaptarlo para que sí No haya problema alguno En este momento sería de esta manera Vamos a enrollar la tapita, ¿no? La agarradera Pero con Bob Esponja Viendo hacia ti Y ahí quedaría muy bien Obviamente de aquí le vamos a poner la transparente Para que se pueda ver Bob Esponja, ¿no? Con el Bob Esponja no te va a doler Es una pesa que te va a ayudar mucho A los momentos en los que no puedes entrenar en un gimnasio Y ahorita nos vamos a ir para esta zona Para que yo te enseñe qué ejercicios puedes hacer Con esta pesa rusa Así que vámonos La pesa rusa está pesadita Podemos empezar, ¿no? Con ejercicios para la parte frontal A mí en este momento Pues lo podría hacer para el hombro, ¿no? Podemos hacerlo Podemos hacerlo tanto en agarre supino como en pro, ¿no? Como lo pueden ver Podemos hacerlo en los dos Y nos ayuda mucho, ¿no? Perfecto Para una O si te pesa mucho Puedes hacerlo con las dos Aquí, ¿no? Se puede ocupar también para laterales Muy bien Para hacer laterales a una mano Y también la puedes ocupar para pierna La podemos hacer tanto con Agarrado de aquí Y Mira, me voy a poner de lado Y Bajamos, ¿no? Siempre recta Aquí Si el video te gustó Regálanos un gigantesco Pulgar Erecto Comparte y también suscríbete Recuerda que si quieres más videos Donde te enseñemos Cómo producir tus propios Accesorios Y equipo de gimnasio Para que te entrenes en casa Si no tienes oportunidad de ir O te lo cierran Pues Déjanos un comentario así De Hagan más pinches videos Porque me encantaron, ¿no? Un comentario creativo Recuerda también activar las notificaciones De la campanita Para que te lleguen todos los videos Y también suscribirte a mi segundo canal Que se llama Rolas Corzo a Huevo Que es donde estamos subiendo mucho contenido Y puedes ir picándole en la tarjetita O a mi costado Está muy chingón, ¿no, Joe? Asesorías personalizadas En mi página web O también en la cajita de descripción Recuerda que también podemos ponerte Un plan diseñado para tu casa Si no puedes ir a un gimnasio, ¿no, Joe? Entrenamiento en casa Te pueden servir mucho los aparatos Que estamos haciendo aquí Recuerda que yo soy Rolas Corzo Y Rolas Corzo Es amor del bueno Claro que sí Chingada madre Mi cabello alborotado y yo Y mi pesa, ¿no? Mi pesa rusa Nos despedimos Bye